Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal pasaron esta semana? Una semana, pues, de muchos, muchos acontecimientos importantes. Yo no sabía realmente bien de qué escribir mi columna esta semana porque estaba, pues, la visita de Biden, muy importante lo que, lo que pasó ahí, el tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel y la crisis en el metro, que creo que es correcto llamarle así. Pues, al final, me decanté por el último tema, me pareció el más importante, aunque no creo que los otros dos dejen de tener su importancia, pero bueno, había que elegir. Estuve pensando un rato de qué escribir en mi columna del Universal esta semana y finalmente escribí este texto que se llama La crisis del metro, que ustedes pueden leer, pero les voy a hacer la versión contadita para hacerse las más fáciles a los que no les gusta tanto leer o no. a los que prefieren este escucharme. Bueno, empiezo diciendo que que a mí personalmente me ha costado entender esta decisión de la jefa de gobierno de solicitar el uso de la Guardia Nacional para cuidar las instalaciones del metro. Son más de seis mil elementos de la Guardia Nacional que ya están llegando a vigilar las instalaciones del metro de la Ciudad de México e incluso también me cuesta entender, la verdad, cómo es que este tipo de, qué tipo de tareas van a hacer y de qué manera esto, pues, contribuiría a solucionar la crisis del metro, la verdad, no sé si va por ahí realmente. Digamos, se ha dicho que es posible que, a ver, se mencionó como justificación, yo lo sentí más bien, el tema de que se perdió la cadena de custodia de, o se violó, o se perdió la cadena de custodia de la, del, del, del metro, ¿no? Perdón, la, de la caja negra del metro, ¿no? Que es donde está la información, la caja negra como de un avión, ¿no? Cuando se, que también la hay en el metro, que es cuando hay un accidente, pues, ahí está la grabación, ahí está la información más importante para saber que permite investigar qué fue lo que pasó. Y, bueno, pues, eso hace pensar que si la, si la caja negra no está, pues, que, ¿quién la sacó y por qué? Y, bueno, y ahí, pues, se abre un sospechosismo, ¿no? De si pudiera ser el sindicato, eh, o de qué fue lo que pasó, ¿no? Se abre una, una serie de conjeturas. Y, eh, bueno, o sea, creo que sí es grave, obviamente, que se pierda, que la caja negra no esté y que alguien la haya sacado de donde tenía que estar, pero me parece que, eh, no es un suficiente, no es argumento suficiente para emplear la Guardia Nacional, o sea, en todo caso, pues, habría que investigar el tema, etcétera. No creo que esa sola, eh, esa sola cuestión de la caja negra justifique el, 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 el uso de la Guardia Nacional, eh, sobre todo porque la Guardia Nacional, pues, hace tareas, pues, yo creo que bastante importantes en muchos estados de la república, y, pues, de alguna forma, los recursos, los efectivos, pues, son limitados, ¿no? Entonces, yo creo que ante todo, y, pues, hay que reconocerlo, estamos ante una decisión política, un recurso, una salida ideada en la mente del presidente de la república, eh, que no estaríamos viendo si esto no se insertara de forma importante en la sucesión presidencial de dos mil veinticuatro, esta sucesión adelantada artificialmente por el propio López Obrador. Y yo creo que para entender esta decisión, pues, también hay que remitirnos al trato tan oportunista que le ha dado la oposición al accidente desde el primer minuto en que esto sucedió. Y recordar, por ejemplo, como cuando los heridos todavía estaban en el suelo, eh, convalescientes, algunos opositores no encontraron mejor idea que irse a a una estación de metro a grabar videos en contra de Sheinbaum. Y esto creo que es muy revelador. O, por ejemplo, como el gran reclamo de los opositores en redes sociales era preguntar, eh, ¿dónde está Claudia? ¿Dónde está la jefa de gobierno? Bueno, como si, como si las, lo que las víctimas en ese momento más necesitaran y más quisieran ver, fuese el rostro de la jefa de gobierno, eh, que el de un paramédico. A a ese nivel se llegó. Este, entiendo que, pues, sí, lo deseable sería que la jefa de gobierno estuviera en la Ciudad de México, que no saliera todos los fines de semana a hacer campaña a algún estado del país. Este, este, pero también no es la primera vez que un político en funciones hace campaña, eh, muchos otros lo están haciendo también. En muchos países los presidentes van a una reelección mientras siguen siendo presidentes, por ejemplo, y no se caen los servicios públicos. Entonces, esta insinuación de algunos de que los accidentes en el metro se dan porque la jefa de gobierno sale los fines de semana a hacer campaña en distintos lugares del país, eh, en lugar de estar en la Ciudad de México, pues, creo que es bastante tramposa, digamos, y bastante demagógica. Eh, a ver, este, cualquier incidente, cualquier desperfecto, y más aún, cualquier lamentable muerte durante una gestión de gobierno, lleva inevitablemente a una responsabilidad por parte del gobernante el turno, en turno, sea quien sea. En este caso, pues, Claudia Sheinbaum. Aún así, pues, eh, creo que la situación del sistema de transporte colectivo metro amerita un examen y un análisis más racional. Evidentemente no es normal que en tan poco tiempo se sucedan tantos accidentes, eh, y no hay que olvidar, cuatro T, cuatro accidentes en el metro. O sea, esto es serio, no lo subestimemos, eh, y no lo atribuyamos tampoco a una conspiración, eh, o a un acto de sabotaje, porque, digamos, a menos de que haya realmente elementos sólidos, creo que es no querer hacerse cargo del problema y de la situación, ¿no? Sí. Pero, de ahí afirmar que la jefa de gobierno tiene abandonado el metro de la Ciudad de México, o que su administración le ha quitado los recursos que necesita para funcionar adecuadamente, como han hecho varios opositores, es simplemente faltar a la verdad. El metro, la verdad, el metro enfrenta muchos años de abandono. Bueno, yo intuyo que ante la imposibilidad de atender todo el rezago simultáneamente, porque además, aunque quieras, primero necesitas muchos recursos y luego no puedes parar todas las líneas, ¿no? O sea, no puedes hacer todas las obras, todo lo que hay que hacer en un mismo momento. Pues ante esa imposibilidad, esta administración concentró sus esfuerzos principalmente en la línea uno. Una línea que en más de 50 años, 53 años, no había recibido mantenimiento, no había recibido el tipo de mantenimiento que se necesitaba. Y este gobierno lo que está haciendo es que solo en esa línea, a lo largo de 18 kilómetros, está, digamos, gastando cerca de 4 mil millones de pesos en sustituir las vías y los sistemas de los trenes. Entonces, eso, y además, las obras que se están haciendo, los recursos que se están invirtiendo en las líneas 2 y 3, donde se está modernizando todo el suministro de energía eléctrica, pues bueno, son, eso no habla de una administración que le vale madres el metro, o que no está haciendo nada con el metro, o que no le da mantenimiento al metro. Tres líneas, simultáneamente, en reparación, no es poca cosa. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos en el tipo de críticas que se hacen. Aún así, bueno, creo que las inversiones que se están haciendo han llegado tarde con este gobierno, pues llegaron, pero llegaron tarde, porque ya el rezago eran muchos años, y creo que probablemente habría que canalizar más recursos para compensar tantos años de abandono y desatención en el metro. El rezago que este gobierno, pues solo ha logrado revertir parcialmente, hoy le está pasando factura al gobierno de Sheinbaum. Y en la coyuntura de una elección artificialmente adelantada, como esta en la que estamos, pues bueno, es de alguna forma natural, aunque, pues sí, natural el hecho de que el metro se convierta en un arma política para atacar a la jefa de gobierno. Así que, pues, Sheinbaum tendrá que aguantar vara, por un lado, y por otro lado, pues tendrá también que examinar con mucha seriedad qué hacer con el metro. Obviamente, ha hecho cosas, pero pues no son suficientes, y va a tener que hacer mucho más, porque, pues sí, el metro es una bomba de tiempo, y porque nadie descarta en este momento que no pueda ocurrir otro accidente. Entonces, bueno, ahí les dejo mi comentario, espero que sea de su interés, y que si les gusta lo compartan, lo comenten, que me lean en el Universal los domingos, si quieren buscar ahí mis columnas. Pueden buscarme también la octava los domingos en YouTube, en mi propio canal de YouTube, suscríbanse a mi propio canal de YouTube, ahí están muchas de las cosas que hago, y casi todo está en mi página de Facebook, en mi fanpage, ahí también se pueden suscribir, por favor, suscríbanse, y en Twitter, obviamente, arroba Hernán Gómez B, donde pueden seguir mi trabajo. Gracias, un beso y un abrazo.